Soy un pobre bebé Soy un pobre bebé Soy un pobre bebé Soy un pobre bebé Con el agua de río De noche poco a poquito A tus brazos me doy Soy un pobre bebé 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 Si nos hubiera platicado, le diría que me debías Y que me estabas pagando los besitos que me diste Y otros que me estás pidiendo Quisiera ser perlapina de tu luciosa mente Quisiera ser perlapina de tu luciosa mente A borderte la orejita Suádate los cachetes que te manda a hacer mal Gracias también me compromete A borderte la orejita Y contestó la maldita Si hace que ya están los baños Nos vemos hoy de mañanito porque tarde le se da baño Entre el jardín de Cupido, corta de sus rosales Entre el jardín de Cupido, corta de sus rosales Y hoy aquí mi periódame puso El jardín de Cupido, corta de sus rosales Y hoy aquí mi periódame puso 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 Gracias.